La Fragata Libertad abrió sus puertas al público antes de iniciar su viaje de instrucción número 50, Dani. Claro, qué maravilla. Es el buque Escuela de la Armada Argentina. Está todo este fin de semana allí en Puerto Madero, lo está visitando el público y estuvimos allí. La idea es embarcar, conocer la arquitectura, la estructura de lo que es un buque, un buque emblemático de la Nación Argentina. Se encuentra también con historia, porque este año vamos a hacer el viaje número 50 de la Fragata Libertad. Así que es todo un honor para nosotros y un aspecto importante para la Nación Argentina en la representación en el mundo. No conocía la Fragata y estábamos conociendo y la verdad que es muy lindo, muy atractivo. ¿Qué es lo que más te gusta? Nos llama atención todas las banderas, a mí me llaman mucho la atención de todos los países y las velas. Me gustaría verlas plegadas. Estuvo muy lindo, aparte pudimos ver justo la bajada del pabellón, así que muy bien. ¿Te divertiste? Sí, algo. Y de la Fragata me gustó ver la bandera, que era grande, y me gustó recorrer todo el barco. Y es emotivo estar acá arriba, sí, sí. ¿Por qué? Por toda la historia que tiene la Fragata y recorrió todo el mundo y estoy emocionado de haberlos traído a los nenes y que conozcan eso. La verdad que me encantó, me encantó.